El primer informe del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como primer morenista de Cárdenas, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador es un informe totalmente racionalista, un informe republicano. Creo que por primera vez tenemos un presidente de la República que habla de frente a la nación y con las cosas por su nombre. Es un hombre que quiere realmente cambiar este país. A algunos les cuesta el trabajo entender los cambios que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Pero creo que él lo ha dejado muy claro que la cuarta transformación es separar el poder político del poder económico y combatir la corrupción. Cuando los empresarios se apoderaron al poder político, se sintieron dueños del país y se lo empezaron a repartir. No pensaron en las grandes mayorías, en la gente de abajo, en la clase obrera, en la clase trabajadora, en las amas de casa, en los estudiantes. Entonces, Andrés Manuel está haciendo un gran cambio en este país y dice que primero a los pobres. Por eso el programa de bienestar, que tiene que ver con el bienestar de las personas de la tercera edad, de los jóvenes, de los becarios, de los agricultores, de los microempresarios. Porque quiere llevarle de alguna manera un beneficio, pero por otro lado también cambiando el sistema de gobierno. Que se acaben los privilegios, que se acabe ese derroche que había en el ejercicio público y que haya un gobierno más austero, más republicano, más acorde a nuestra realidad. Y por otro lado, también trabajando en políticas públicas, por ejemplo, en el tema de seguridad pública, hizo 266 mesas a lo largo y ancho del país, donde concurren el gobierno federal a través de la Marina, de la Guardia Nacional, del Ejército, la Policía Federal, las policías estatales, la Fiscalía de los Estados, las policías municipales y los presidentes municipales de cada una de esas mesas, para que haya de alguna manera concurrencia en los esfuerzos en materia de seguridad pública. Por otro lado, ser autosuficiencia en materia energética, darle mantenimiento y rehabilitar a las seis refinerías que hay en el país, construir una nueva aquí en Tabasco. Y por otro lado, en la autosuficiencia alimentaria, que creo que con el programa de Sembrando Vidas y otros programas más y proyectos de la Secretaría de Desarrollo de Agricultura, va a venir a dar respuesta a tantas necesidades que tenemos en este país. Entonces, lo que hizo Andrés Manuel López Obrador fue un recuento de lo que ha hecho este primer año. No hizo hablar de cuestiones sin sustento, más que decirle a los mexicanos lo que está haciendo, y creo que está haciendo mucho. Está realmente pensando en las nuevas generaciones, está pensando en trascender como un presidente del parteaguas, diría yo, de dejar atrás lo que no funcionó y generar una nueva forma de hacer política. ¿Qué vislumbra usted, presidente, para el resto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, creo que este primer año es el inicio, dicen, dando las bases de esta transición política, de cambiar un régimen político para dejar muchas cosas atrás que no le han beneficiado al país y empezar a construir los cimientos de una nueva forma de administrar este gran país y darle oportunidades a las grandes mayorías. Si tiene alguna, estos dos años que siguen, yo los diré en dos partes. Entonces, el primer trienio va a ser consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación, de sentar las bases. Y el segundo trienio sería ya el impulso al desarrollo que esperamos todos los mexicanos, para que la Cuarta Transformación se traduzca en mayores beneficios, mayores oportunidades de empleo, de seguridad, de bienestar, de salud y de educación para todos los mexicanos. En ese primer trienio que usted menciona del sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues bueno, entra el trienio que le toca a usted administrar. Cárdenas, presidente, pues ¿qué se vislumbra? ¿Cuáles son los proyectos que tiene pensado para los próximos dos años? Bueno, aquí nosotros acabamos de presentar el Plan Municipal de Desarrollo, que está alineado al Plan Nacional y al Plan Estatal y a la Agenda 2030 de la ONU. Sin duda alguna es un plan con una gran visión, es la principal herramienta de planeación democrática de lo que queremos los cardenenses para Cárdenas en todas las materias de administración pública. Creo que lo que queremos en Cárdenas es, de una vez por todas, fijar el rumbo hacia donde queremos ir en materia de infraestructura urbana, en materia de infraestructura rural, en todos los ámbitos de la administración pública, para que vayamos impulsando nuestro desarrollo y ya dejar de una vez por todas de estar inventando políticas que no nos llevan a ningún lado, que no nos sacan del estrenamiento. Creo que si caminamos de la mano hoy en día, de la mano del presidente de la República, del gobernador Adel Augusto López Hernández, del proyecto de la cuarta transformación que lo representa Morena, porque estamos alineados con los tres órdenes de gobierno, y con una visión de lo que los cardenenses queremos, creo que podemos tener el desarrollo definitivamente que anhelamos. Ok, gracias Presidente.